En un día muy particular, día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, la imagen de Paola Acosta. Recuerdan ustedes ese caso. Es un caso muy particular, un caso que fue un verdadero emblema en esta lucha. Un caso que conmovió a todos los cordobeses. Y un mural que dice Paola Acosta presente. Este mural que después de la muerte de Paola, después del femicidio, pintaron la agrupación Ni Una Menos. Y un corazón muy particular que si ustedes ven con detalle lo que tiene este mural, habrán advertido que ese corazoncito pintado de rojo es nada más y nada menos que el de Martina. Martina Acosta, quien en el momento de la muerte de su mamá tenía nada más y nada menos que dos añitos. Y ella seguramente va a tener una historia, por cierto, triste que contar en un futuro. Detrás de la violencia. Este caso que nos conmovió a todos, el caso de Paola Acosta, que murió asesinada en manos de quien era su pareja, de muchas puñaladas en su cuerpo. Ella estaba con su nena en brazos cuando fue a reclamarle a Gonzalo Rezarralde, nada más y nada menos que la cuota alimentaria. Bajó con la nena para que él la viera y él las sube ambas al auto, allí la mata y después las arroja ambas a una alcantarilla. Se transformó Martina en la nena del milagro, tal como se conoció en todo el país. ¿Por qué? Porque ella quedó junto a su mamá y estaba viva. Y hoy lo está. Hoy Martina tiene siete años. Y detrás de esta historia hay una abuela que hoy es la tutora de esta pequeña, al igual que su tía, Norma, quien tiene un abrazo interminable y brazos muy largos para esa nieta tan particular. Detrás de cada uno de estos hechos hay una historia y hoy nos ocupamos de esta. Un día que se recuerda mucho todo lo que nosotros sentimos, lo que pasó y bueno, lo que no queremos que vuelva a pasar. Eso es. Norma, ¿alguna vez pensaste en tu vida que iba a tomar tanta importancia el día de la no violencia contra la mujer para ustedes? No, nunca pensé eso, pero bueno, hay que poner, hacer frente a todo y seguir adelante y decir que esto no debe pasar. Debe servir para algo. Bueno, estos días uno como que recuerda más las cosas, que las tiene más presentes, no es que las recuerda más. Y son días que no son sencillos, pero bueno, con mi vieja, con toda la gente que conocemos que ha pasado por lo mismo, tratamos de unir fuerza para salir adelante y esto que yo dice, de trabajar para que no se repita. Hoy vamos con un reclamo también puntual, ¿no? Para el resguardo de los derechos de los más pequeños, como Martina, como Tomás, como Agustín, que tienen leyes que hoy los amparan y no se están cumpliendo. Nosotros estamos esperando que, bueno, que se pueda cumplir la ley Brisa, que a Martina le corresponde ese derecho y no se lo están otorgando. Son más de 1.600 los niños que se quedaron sin su mamá por este flagelo tan grande y, bueno, no queremos que vuelva a suceder. Así que todo lo que hacemos lo hacemos en pos de eso, porque eso es justicia para Paula. ¿La ley Micaela ayuda? Yo espero que sí, todavía se está comenzando a aplicar acá en Córdoba, esperemos que sí, es por lo menos auspicioso la aplicación que se puede hacer. Esas capacitaciones son muy necesarias, nosotros lo vivimos en el juicio, así que creemos que es urgente que se puedan aplicar de manera correcta y en todos los niveles del Estado para que pueda servir a futuro, totalmente. Norma, ¿qué te ayudó a salir adelante después de tanto? Martín, nada más que eso. ¿Es tu motor? Sí, sí, es lo de todos los días, sí, sí, eso es.